¡Suscríbete al canal! 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 What's up, what's up Y este es el nuevo mundo Y esto es Te mostramos niña Bájate, bájate, sí señor Bájate, bájate Sabroso Nace para ti ¡Eh! ¡Eh! ¡Hale, cosentoré! ¡Necesito los aumentos! ¡Chicas, señor! Y hace un stop de minutos, señores Nosotros par gerçek, no sé, no sé, ya nos vamos ¿No? Así es que si se va a ser fría, nosotros también Y esto es Placer Para mí No es como lejos en su casa, no no eres con travelling las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban. Pero te llamo y sabes que no hay otra que nacer, nunca hay que tener, porque hay muchas mujeres no se acaban. Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban. Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban. Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban. Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban. Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban. y el llanito se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, y mi compadre, Aquilina Uba, productora el sábado, se levantó a Puebla, señor. Un saludo a los estudios, y el batón de Reco, y el mundo a los grupos. What's up? What's up? Voy a fin a mi vallée, voy a ir a trabajar Para ganar los siguientes a líneas para los portales Voy a fin a mi vallée, voy a ir a trabajar Para ganar los siguientes a líneas para los portales Voy a fin a mi vallée, voy a ir a trabajar Vecina, vallée, voy a ir a trabajar Vecina, vallée, vecina, vallée Vecina, vallée Voy a fin a mi vallée Vecina, 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 vallée Vecina Hourée Invyl Maybe . Vecina, vallée Vecina, vallée Here Jopil Vecina, Vecina Vecina, vinst Bahía, Vecina Y esto es la serie ¡Alegué! Cuando te tengo centrado, mi goce ya no veré Cuando el mar se empacaba, no es veré y voy a beber Cuando te tengo centrado, mi goce ya no veré Cuando el mar se empacaba, no es veré y voy a beber Por mi rica, por mi rica, por mi rica Sin bailar oler, sin bailar oler Sin bailar oler Y para el mar se empacaba, no es veré y voy a beber Y para el mar se empacaba, no es veré y voy a beber Y para el mar se empacaba, no es veré y voy a beber Sin bailar oler, sin bailar oler, sin bailar oler Y se acaban haciendo señores, se acaban haciendo señores Y por este lado, tenemos La Luis Solís en la Guajarraca Y por el otro lado, ganamos a José Lópezca en los congos Y sigue con la dinastía Cervantes señores El más pequeño de los Cervantes Y ganamos a José Lópezca en el ruido Y por el otro lado, a todos los Cervantes en las botas ¡Suelta, compadre! Nos vamos por el lado de la batería En la batería tenemos a todos los Cervantes ¡Eso es sugerente, compadre! ¡Suelta, compadre! ¡Suelta, compadre! ¡Gracias por ver! ¡Suelta, compadre! ¡Suelta, compadre! ¡Suelta, compadre! ¡Suelta, compadre! ¡Suelta, compadre! ¡Vocémos a José Lópezca en los congos ¡Se acabe con el maestro Juan Cuános de la Vazca! ¡Nos ha quedado todos los Cervantes! ¡El portador que tuvo las... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sacrioso! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.